No te puedes ser malo, sé que va a haber la luz, va a haber la luz No hiciste los días malos, aprendí a cargar mi cruz como Jesús Yo sé que vendrán tiempos buenos, ay yo lo creo, a Dios le creo Yo sé que vendrán tiempos buenos, ay yo lo creo, a Dios le creo El que me vio a mi abajo, le va a tocar verme arriba Nunca cogí el atajo, que a mí no sé al que caminar Porque allá arriba hay un Dios, que por mí su hijo dio Aquel que resucitó, fue el que los rangos me dio Donde quiera que vaya, sé que no estoy solo en esta batalla Así que yo no tiro la toalla, porque estoy seguro que Dios nunca falla Yo sé que vendrán tiempos buenos, ay yo lo creo, a Dios le creo Yo sé que vendrán tiempos buenos, ay yo lo creo, a Dios le creo A Dios le creo, aunque en una mala situación me veo Sé que mi batalla solo no la peleo, porque el de arriba viene mi vaqueo Sé que en la posición que me ven, hay muchos que en la visión no creen Pero cuando la meta se dé, la gloria de Dios a mí no me la vendo Porque mis planes a Dios se los entregué Pa' que haga con ellos lo que quiera y sé Y es que por mi cuenta lo hice y fracasé Y hoy sé que Dios me cubre donde esté Donde quiera que vaya, sé que no estoy solo en esta batalla Así que yo no tiro la toalla, porque estoy seguro que Dios nunca falla Yo sé que vendrán tiempos buenos, ay yo lo creo, a Dios le creo Yo sé que vendrán tiempos buenos, ay yo lo creo, a Dios le creo MIRS Vendrán tiempos buenos, en ti mi amado Dios